Nos encontramos en esta linda tarde de sábado aquí en el Luis Lago, a la pista de ciclismo, como todos le decimos, con el Poto Díaz, que bueno, hoy tenemos una actividad con mucha gente, donde ya se están preparando, contanos de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente, sí, tal cual es así. Hoy organizamos un partido amistoso con los chicos de Arenales, tenemos una muy buena relación con ellos, así que bueno, la idea es que debuten los chicos de M18, para ya el año que viene estar mejor preparados y que ellos mismos vayan ganando la confianza. Ok, bueno, esto viene convocando mucha gente, desde que se pueden hacer este tipo de actividades, muchos se suman a este deporte. Sí, la verdad que sí, por suerte ha subido mucho el parque de cantidad de gente, hemos sumado muchas chicas, ahora el plantel superior empezamos a sumar de a poco, de a poco, y la realidad es que ahora todas las prácticas tenemos entre 15, 17, 18 chicos, que nos sorprendió al ser tan rápido. ¿Qué días tienen práctica? Estamos entrenando los lunes, martes y jueves, de 21 a 22, 30 horas, con los chicos del plantel superior. Ok, y ahora es un amistoso, ¿entre quiénes? Entre los tercos de Arenales y nosotros, Salto Rugby. Ok, ok, bueno, todo, a pesar de que sea un amistoso, tiene un grado de competitividad, ¿verdad? La competitividad siempre está latente, eso nunca hay que dejarlo de lado, pero bueno, siempre con mucho más respeto, van a haber sorpresas dentro del juego, van a haber cambios, van a haber cosas que no se usan, pero bueno, que de ahora en más tenemos pensado empezar a utilizarlas para generar las amistades dentro de los equipos. Exacto. Contanos también, vos debutás como técnico, que también, toda una novedad, ¿te animás también? Tal cual, es así, como yo les expliqué a los chicos, les explico a todo el mundo, no soy director técnico de rugby, pero bueno, hoy por hoy me animo a darle una mano a los chicos, yo tengo más ganas de jugar inclusive que ellos. Pero bueno, la realidad del club es que hoy necesita un técnico, así que bueno, por el momento estoy yo, esperemos que pueda venir alguien con más experiencia y yo estaré dentro de la cancha. Exacto, bueno, escúchame, y además de ser técnico, ¿quién más está en tu equipo? Digo, vos, esto que le están metiendo tanta garras hace tanto tiempo a lo que es el deporte del rugby, ¿quién te acompaña también en este deporte, en este equipo? Bueno, en primer lugar, mi esposa siempre, ella está siempre firme al lado mío, y después, bueno, en cuanto a lo que es el club, están los chicos Alexander Cristaldo, Agustín Masaúd, que ellos están con los juveniles, se pudo sumar Topo Fernández, que Néstor Fernández es un compañero nuestro de CUSA, que bueno, se pudo sumar, y todos los días, por suerte, se van sumando mucha gente a querer colaborar, y que eso nos ayuda muchísimo a crecer. ¿Se ha formado una comisión? No, por el momento no, por el momento estamos tratando de que se arme un lindo clima dentro de la cancha, un lindo clima dentro del club, hoy por ejemplo vinimos a almorzar con los chicos, con los más chicos vinimos a almorzar, hicimos un asado, o sea, venimos a pasarla bien, que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Ahora, aquí a este deporte se han sumado, sabemos que está también el rugby femenino, ¿hay desde niños también? Sí, tenemos los nenes desde 5 hasta 12 años, entrenan juntos, rugby mixto, mujeres y varones, después tenemos el plantel femenino, que justamente hoy fueron las chicas seleccionadas a jugar a Mar del Plata, y los juveniles, también desde 13 a 18 años están todos aptos. Bueno, la verdad que impecable porque sabemos que esto ha costado y que sobre todo después de la pandemia, cuando la actividad había mermado, pero esto vemos que crece muchísimo y hoy, bueno, es una prueba con este amistoso que se va a dar en el día de hoy. Tal cual, es así, por suerte venimos creciendo y creciendo y creciendo, hasta nosotros mismos nos sorprendemos porque no pensamos que íbamos a crecer tan rápido en cuanto al plantel superior más que nada, porque bueno, los juveniles ya estaban formados, todo el resto, y plantel superior como que lo habíamos dado de baja y lo habíamos dejado en costado, y veníamos viajando justamente con Alexander, la otra vez habíamos ido de viaje, y planteamos algo y bueno, dale, y salió. La verdad es que salió y mucha gente nos apoya, eso es lo bueno. ¿Cuál es el objetivo siguiente, Diego? ¿Competir tal vez alrededor? ¿Cuál es el objetivo que se han propuesto, por lo menos, para esta temporada de verano? Bueno, en la temporada de verano la idea es hacer toda la mayor cantidad de amistosos posibles, para que los chicos puedan ir ganando confianza, a su vez yo también vaya ganando confianza como entrenador, y ya para el año que viene tener algo planteado, un esquema de juego planteado, un equipo parado sobre la cancha, y ya entrar en campeonato de la mejor manera que se pueda. Exacto, bueno, los dejamos entonces porque sabemos que ya los chicos empezaron a preparar, ya están calentando motores para este evento tan importante que se da aquí, en el Luis Lagoa, y que bueno, obviamente es un amistoso, pero que bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Así es, ya se están preparando los chicos, así vamos a empezar a tirar un par de jugadas dentro de la cancha, porque bueno, hace muy poco que salió todo esto, y el martes justamente por casualidad, bueno, vamos a hacer un poco de cancha, y bueno, salió algo lindo, el jueves salió algo lindo, y esperemos hoy dejarlo plasmado en la cancha. Exacto, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, saludo grande a todos. ¡Suscríbete al canal!